¡Allá voy! ¡Al ataque! Quiero tenerlos a tiro. Le daré en todo el ojo. Nada que no se arregle con un poco de pólvora. Te vas a enterar, pringado. Esto se está calentando. Mira esto. Y aquí viene el catapum. De este me encargo yo. Lo tenemos bajo control. Vamos a fulminarlos. Impacto directo. La bombardera os saluda. Preparados, apunten. ¡Fuego! Las historias de guerra no se escriben solas. ¡Que salten por los aires! Lucháis en el bando equivocado. Déjamelo a mí. Oye, ¿dónde estabas? Ahí tienes. ¡Plas! 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 Destrucción garantizada, me encanta. Objetivo aniquiladísimo. ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves. Eso es lo que yo llamo una paliza al estilo Bandel. ¿Tenéis tapones para los oídos? ¡Caray, qué chulo! ¿Esa prueba de bombas? A ver si esto aguanta la primera explosión. ¡Qué ganas de probarlo! ¡Oh, me encanta esta preciosidad! ¿100% riesgo, 0% consecuencias? ¿Dónde me apunto? Es hora de vivir peligrosamente. A algunos les gusta tener un plan B. Yo solo tengo el A. ¡A la carga! Si es infinito es que tiene que ser bueno. ¡La espada explosiva que quería! Estas palabras los van a dejar sordos. ¿Cañones contra armadura? Ganan los cañones. Yo no me cubro. Se cubren los demás de mí. Yo solo bailo al son de mi cañón. ¡Genial! Un poquito asqueroso, pero genial. Que se quede con la sangre. Yo solo tengo sed de acción. Nos hacía falta un poco de chispa. ¡Oh, mira cuánta tensión acumulada! Con esto nada me detendrá. ¡Qué cortante eres! Trampas, redes y enredaderas. Os presento a vuestra peor pesadilla. Con esto soy de la realeza. Por aire, por tierra y por mar. Cuando van de la taca solo queda escapar. Si tú buscas artilleros, son de van de los cañeros. Artilleros a por la victoria. Sí, señor, nos espera la gloria. Me pido la primera línea. Me ofrezco con valentía a cargar con temeridad. Preparados, apunten, ¡fuera cohetes! ¿Lo que llevas en el bolsillo es un cohete? Permite que mi cañón y yo resolvamos este conflicto. Te presento mi arma calibre 357. Cómo romper el hielo con un cañonazo. ¿Qué te cuentas? Cuatro ojos. Bonito traje. ¿Tiene nombre? No pierdas de vista al enemigo, Rumble. Eh, Timo, esas setas son tus provisiones o tus municiones. Caen como moscas. Así, todos juntitos. Que no paren. Oleada limpia. Ja, carne de cañón. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Salta. ¿Dónde está la acción? Traedme a los malos. ¿Quién usa casco? Métete conmigo. Te reto. Te reto a retarme. No les duele si no les pegas. Serán muchos, pero para lo que les va a servir... Deja que yo me encargue. Los ganadores no se esconden. Que empiece la fiesta. Solo dime a dónde debo apuntar. Puede que luego me deje caer por ahí. Un artillero de Vandal nunca te da la espalda. Salvo para provocarte. Me tomo las órdenes como sugerencias. ¿Quieres ver fuegos artificiales? Si merece la pena dispararle una vez, ¿por qué no más veces? Hora de rearmarse y replegarse. Retirada. Regreso a la base. De vuelta al combate. Tengo que volver allí. A por ellos. A paso ligero. Fuego a distracción. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Pasaba por aquí. Ale, ja. Un atajo. Esto ya es otra cosa. ¿Quién quiere un poco? Tú. Toma. Todavía tengo más para vosotros. Ahí tenéis. Toma esto. Cuidado con la mecha. Tú la llevas. Tic-tac. Se te acaba el tiempo. Te has metido en un lío. Cuidado allá abajo. Allá voy. Sorpresa. No te lo esperabas, ¿eh? Plas, plas, plas. Gracias por amortiguar mi caída. ¿Por qué poco? Ay, la manga riega y aquí no llega. Casi. ¡Uh! Retirada. Ha estado cerca. Aunque no mucho. Si sales andando es que ha sido un buen aterrizaje. No he tenido miedo ni un instante. Necesito un respiro. Ja, ja, ja. Qué miedo. Verás cuando se lo cuente a los reclutas. ¿Crees que disparas mejor que yo? Me impresiona lo poco que me impresionas. ¡Tachán! ¿Nunca te han dicho que eres un poquito llorón? Ja, ¿de verdad crees que el tamaño no importa? Intenta seguirme el ritmo, abuelo. Corky, no eres el único Jordel que sabe volar. Cuando encuentras tu arma, ya no necesitas más. Oh, y Veigar, estás tan mono cuando te enfadas. ¡Oh, Veigar! Cuéntame ese plan tan maléfico. Cix, ten cuidado por donde explotas. ¿De qué sirve tener un fuerte? Vais a necesitar torres más altas. Soplaré, soplaré y la torre derribaré. ¡Zas! En toda la torre. No, nos vemos. Cañonazo. Quita de ahí, amiguito. Eh, hola. Las manos quietas. En las distancias cortas es donde me la juego. Correo aéreo. ¡Boo! Piloto a bombardero. ¡Bombas fuera! Mejor que os disperséis. Dos por uno. Otro tanto para Tristana. Todos de una vez. Siempre alerta. Vigila la maleza. Los ojos bien abiertos. Vigílame las espaldas.